Bueno, tendré miedo, pero no ser exagerado Veo tus manos temblando y tus ojos mojados Lo harás siempre seguro, no te preocupes por eso A veces se enseña mucho que no tiene lejos huesos Hazte de varón para vencer, sume dos ojos, no quiero ver Ganaste para mí también, quedo siendo el aire Para no ir con curable, mira, si estás nadie te sigue Ahora estoy para apoyarte, solo debes llamarme Quieres un buen amigo, no tengo que reprocharte Todo tiene un lado oscuro, no tienes nunca asustarte Hazte de varón para vencer, sume dos ojos, no quiero ver Ganaste para mí también, me lo siento en el aire Ganaste para mí No hables de esas cosas, me dices te dando Lo malo recuerdas porque estás llorando Hazte de varón para vencer, sume dos ojos, no quiero ver Ganaste para mí también, me lo siento en el aire Ganaste para mí también Ganaste para mí también, me lo siento en el aire Ganaste para mí también Value Market to Music Ganaste para mí también Gracias por ver el video.